Y ahora sí, después de tres horas de partido, en el duelo entre los argentinos, Guido Pela consigue el triunfo, 7-6, 6-4, 1-6 y 6-1, frente a Guido Andriosi, de esta manera, el bahiense Guido Pela, en el mejor momento de su carrera, alcanza la segunda rueda de Roland Garros, por cuarta oportunidad.